En este día radiante de la viva energía, nos encontramos aquí observando las flores bellas que tiene el Buda. Aquí nos encontramos en el templo del Buda, observando que su energía, como ha llenado el jardín de flores. Entonces, este Buda sí que nos está radiando su viva energía. Qué bendición más grande poder compartir con aquellos que entienden lo que es energía y sabiduría del Buda. Aquí nos encontramos disfrutando de un bello despertar. Despertar de este bello amanecer en esta pequeña jungla, donde venimos a darle gracias al Creador por un día más de vida. Florecidos y bendecidos, disfrutando el aroma de estas vivas energías. Este rosal sí que está bello y hermoso, gracias a la viva y radiante energía del templo del Buda. Aquí estamos en el templo del Buda, agradeciéndole por esas energías que nos irradian, por todas las bendiciones que recibimos. Bendecidos y muy agradecidos, nos encontramos en estos momentos de tantas tribulaciones para el ser humano. Tenemos que dar gracias por un día más de vida. Gracias Padre, Madre de Dios, yo soy el que yo soy. Te agradecemos por estos momentos tan bellos y tan hermosos en nuestro diario vivir. Aquí en esta pequeña jungla pues estamos llenos de la viva energía y muy bendecidos. Así es, gracias a la vida, gracias a mi Padre que nos permite poder compartir con ustedes estos momentos de alegría y de belleza del diario vivir.